Boca llega Vicente López con nueva empresa de transportes y en el lugar de la patente, este cartel. Queda más lindo así, con los colores de Boca. Tranquilos, la patente esté arriba. Y los hincha de Calamar dicen presentes a inventar al último subcampeón, orgullo por lo hecho y nuevas ilusiones con Gracín. ¿Qué querés que te diga? ¿Que somos subcampeones, Cebollita, pero estamos acá presentes? Se disfrutó claramente. Aunque hayamos perdido la final. Y jugamos un repartido. Vamos a salir campeones. Aparte con los nuevos jugadores jóvenes que estamos adquiriendo, a todos nos da. Campeones, ¿recordaste? De una. El arquero Cosani, Salomón, Rivero, Juárez y la vuelta de Gómez entre las caras nuevas. Y la actriz Carla Quevedo nos presenta a su primo el evangelizador que es su maíncha. El causante de que acá haya 15 sinvergüenzas viniendo a ver a platense. El tipo arrastra y convence a la... Vos evangelizás, ¿no? Evangelizo, sí, exactamente. Los convierte a todos en calamares. Nuestro abuelo era de platense. Pero él es el que todos los partidos invita a algún amigo que no vino nunca a la cancha algún camiseta floja lo trae a un partido y lo convence. Pará, vos eso, hincha de arriba pero te empezó a traer acá con el amor del abuelo. Por la familia, sí, sí. No, ya es de platense. Ya, el año pasado era mitad y mitad este año ya es 90-100. 90-100. Y acá... 190. Tremenda salida lo sufre la hija de Nacho Vázquez. Y se asustó un poquito. Se asustó un poquito, así que no le gustan los cuentes. Años sin libertadores en boca de gusto oficialmente. Martínez, ¿cómo está el hincha boca para este año? Está contento, abstinencia de fútbol. Está con ganas de que moje Cavani. ¿Hay algún nombre de los que llegó que te ilusiona? Zenón, Kevin Zenón. Martínez, ¿te ilusiona? Parece que es un buen técnico, parece que es un buen técnico. Por lo que veo, lo veo prometedor. Ya las dos fechas de pretemporada que tuvimos o sea, no mostró un cambio enorme pero por lo menos ganamos los 90 minutos. ¿Un año sin libertadores es? Y no es un año. Y una desgracia para boca. Y un año de transición capaz. Prepararnos para el año que viene. Como cara nueva, por ahora solo lema entre los 11. En un Boca en el que se fue Barco. ¿Qué te pareció la ida de Barco? Y mal. Tenía que haber jugado una o dos temporadas más en Boca. Y es chico, Nero, es chico. El país como está, la plata no le sirve. Va a buscar la moneda. ¿El Barco? Y es chico, todavía tiene que aprender un poco más. Desfragó un poquito porque tenía que darle un tiempito más a Boquita. Arranca mejor el calamar. Nicionado Sarachi vuelve a jugar oficialmente después de la final de la Libertadores, Frank Fabra. Cometí un error que fue la expulsión. En ese momento me enfoqué más en el penal. Estaba más dolido por el penal. Entonces ahí empieza mi alegato contra el árbitro y más contra el jugador de ellos que me empezó a decir que no me tiraba a la negra. Me hago cargo de mi error. Tarde calurosa, se arranca Martínez, buce y pantalón largo. Platén se sorprende. Tres centrales, tres volantes, los de afuera. Se suman como Rius a la línea que haga falta para generar superioridad. Boca no puede jugar con... Con Fernández, Campuzano, Ramírez y Buyaud ahí en el medio. Mejor el calamar. No creo mucho en los dibujos tácticos, ¿no? Entonces nos vamos a adaptar muchas veces a lo que hace el rival. Teníamos 4-3-3 toda la pretemporada. Creo que es la idea de Seba y esta última semana a partir del martes empezamos a entrenar de la manera que jugamos hoy. La estructura que trabajamos fue ellos con una línea de 4. Entonces al cambiarnos quizás esa línea de 5 nos costó acomodarnos en el primer tiempo. Viendo muchas veces que creo en la superioridad numérica. Aprieta el uruguayo Ocampo sobre la salida de Figal. Pelota al lateral y el de Platense. Le reclama al asistente, se mete el de Boca. Se calienta a la tarde. Yo sentí que él le pegó para afuera y bueno, después me vino... Yo le reclamé al línea y él me vino a decir a mí que no sé qué. Bueno, que yo no había hablado con él. Solamente eso le dije. Boca no puede por adentro. Rompe por afuera con Fabra. Medio los ponchazos. El centro no es del todo bueno. Pero toma el rebote adríncula. Tapacosani no puede Bouchaudet. Vicente López. El tiktoker del momento, Marcos Giles. O tu amigo, el mitómano. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buen día, buen día, buen día. Tranquilo. Venimos a ver si alguno corta fiambre, algún roscón. Dos cincuenta sacuchera. Bueno, vamos a blanquear un poquito. Que me llama Ari, me llama Pelicior, me llama Porcel. A ver qué le preguntamos a los jugadores. Ah, ¿ah? Sí, sí me llama. No te das el boludo si me llamaste para ver qué preguntar. Tranquilo igual, yo te digo. Esto cortalo, que no salga. Yo después te digo cómo hacer la entrevista. Ah, ¿tatito? Sí. Hijo mío, pollo mío, tatito. Me lo puse abajo del ala. Enseñé todo lo que sabe. No. No, tatito. Pasado futbolista y la rompe en las redes. ¿Vos jugaste en inferiores de Claypole? No, en primera. Inferiores no hice. Ah, llego, llego. Llego al club y ya está. Botina bajo brazo, buen día, buen día. Y a jugar. Y a jugar. Inferiores cagaban los boludos. Ciro Rius armaba atrás la línea de cinco. Mordía en el medio y también llegaba. Lo perdía. Se lamentaba a Gracini. También este hincha. A Martínez le habían hecho poner esta pechera. Azul, amarillo, naranja ahí. ¡Este niño que hizo Martínez! ¡Anda a la burga Martínez! Lo tenía de hijo este hincha. Al nuevo entrenador Genese. Y Boca que iba como podía. Esto era el primer tiempo. Rebotaba en Rey Hilfer que dejaba seguir. El remate de Langoni. Pif de Paul Fernández. Quiere apurar a Ronaldo Martínez. Pero mal sacado le cobra a Rey Hilfer. Al ratito cruce entre Advíncula y Lozano. Pasamos más cosas en el lateral que en el juego. Mientras los calamares. ¡Vamos, coca! Segundo tiempo. Siguen pasando cosas en el lateral amonestado Figal. Por no dejar sacar a Juárez. Ahora sí. Suelta a Gullao de Abilita. A ver el que lo pierde ahí. Esto dice Gracini sobre el rival. A mí me gusta mucho. Es un equipo que rota mucho. Se desordenan, se ordenan. Te aparece Gullao jugando como tercer delantero. Y cuando te junta dos o tres pases te hace daño. Entonces la idea nuestra era que no nos junten dos o tres pases. Creo que lo pudimos hacer en el primer tiempo. Fue en el segundo cuando nos juntaron dos o tres pases. La verdad que nos costó. Boca empieza a tirar nombres a la cancha. Adentro el debutante Zenón. Y Cavani por Ramírez. Miren piel caliente por la última que perdió. Nosotros no tenemos titulares ni suplentes. Cualquiera puede jugar. Esa es la realidad. Cualquier chico que está jugando hoy en Boca puede jugar en cualquier club de fútbol argentino. Cuidado Martínez que no se viraliza un bailecito como en Huracán. Cavani adentro también da indicaciones. Y atentos. La primera de Zenón. Rodeo. Encuentra socio en Bujaudes para tocar. Y habilita a Langoli. El Chenay se empieza a encontrar una llave por ahí. Y el ex Unión que rápidamente se gana elogio. Es como de su rival Nacho. Me sorprendió Zenón. Creo que un buen jugador. Agarrando lo tenía mucho. Me sorprendió. Ojalá le vaya bien. Se lo merece. Buen pide. Ahora Hanson por Bujaudes. Y al vínculo que se la saca del buche Ronaldo Martínez. En el rebote lo salgo por arriba. Se lamenta Grassini. Y otra vez. Zenón que entró con el puñado de soluciones. Encuentra Fabra. Centro. Y cuando entraba Cavani que se lamenta. Se la desviaba. Se la pelle y escapa justo Salomón. ¿Cuánto le agradeciste o le rezaste a Salomón en esa que le pellizcó a Cavani? Menos más. Menos más. Impresionante como sacó esa pelota. Sigue yendo el Genéise. Colombiano Fabra. Le gana Rius. Y aunque Cavani está adelantado. Muestra por dónde estaba el negocio del equipo. Martín. Sabíamos que era por ahí. Que Siru es más un extremo que solía dejar el hueco. Entonces con la entrada de Kevin ahí aprovechamos un poco ese espacio. Tire con Hanson. Así como el Tire con esa pinta. Sigue sufriendo los plateístas. Cierre de pico sobre la presión de Langoli. Malpase le tira. Pide el cambio el hombre del calamar. Pero enseguida Grassini dice no hay más cambios. Que se quede. Miré y lo miré y me dijeron levantate que no te queda otra. Pero te había agarrado en serio. No era el mentirón. Porque había dado el pase. No, qué mentiroso. Y me tiré antes de que salga el pase. Mirá el video y fíjate cómo piso. Afuera Langoli. Adentro otro peso pesado. Entra Benedetto para los últimos minutos. Nueva gran habitación de Zenón. Pará. Que suba Fabra. No llega Hanson. Tampoco Benedetto que la pedía. Algo explica el colombiano. Termina. Lejón. Fue el primer partido que hicimos 90 minutos. Venimos de dos mistosos. Que hicimos 20. Después hicimos 30. Así que fue el primer de 90. Quedaba largo en un momento el partido. No terminaba más. Y Zenón que tendrá este remate. Tras la sesión de Paul Fernández. Se ajobó y se va por arriba. Elogio del entrenador que se ilusiona. Sin duda que estamos contentos. Y que creo que ayudó mucho al equipo en su entrada. Y nos genera realmente muy buena expectativa. Y a los 49. La tira para adelante Paul. Y mire cómo queda parado Platense. Benedetto. Zenón. Octógono negro de exceso de perfil zurdo. Debe reacomodarse. Y termina tirando por arriba. Primero reclama Cavani. ¿Qué? Termina bancando al 9 hombre Genéice. Y esto decía Nacho Vásquez. A los últimos casi lo perdemos. Una boludé. ¿Lo piraron por una qué? Una boludé. Una boludé. ¿Así se define? Sí, porque fuimos a buscar la última jugada. Y casi lo ganan ellos. Y no había que ir a buscar esa última. Ya estábamos regalados. 0 a 0. Y algún reclamo de los hombres Genéice. Correjín. No, no, no. A nosotros no podrían por el tiempo. No, no. Yo te estoy diciendo eso. Siempre con respeto. No te estoy diciendo eso. Siempre. Yo no te lo estoy diciendo. Ojo. No gastan. Dos cambios. Son dos minutos. Y poquito, poquitino. Se están cuidando los chicos. No se guardan una. No activan rocón. No le meten en fiambre. Bebé al cielo sí. Bebé al cielo hubo mucho. Bebé al cielo hubo mucho. Chiquito pinchó un par de nubes. Una cortada de fiambre de Frank. Ah. Pero la sacaron. Venga, estaría enganchado como él. ¿Cuánto? No, pero bien. No lo tengo. No, no lo tengo. Un poco más ni se van con Benedetto. Bien. No, de la marca estamos bien. Después lo otro. Primera fecha poquito de lo que le gusta mostrar acá a la amiga. Sí, venimos con la pretemporada. Tiramos esa, ¿no? Venimos con la carga de la pretemporada. Estamos duros. Corrimos mucho. Es la fecha del excusómetro, ¿no? Estamos perfectos. Creo que en el segundo tiempo por ahí tuvimos un poco más de espacio. Llegamos con más claridad. Lamentablemente no pudimos hacer un juego. La verdad que siempre es importante sumar. Más en un torneo que es corto. Que si te toca perder por ahí, quedás lejos. Me voy con sensaciones quizás no tan buenas del primer tiempo. Pero sí con sensaciones muy buenas por haber entendido el segundo. Y nosotros comenzamos a jugar de una manera distinta con Diego. La verdad que en la pretemporada no salió bien. Y ahora tenemos que lograr transmitirlo adentro de los partidos por los puntos. Y ahora tenemos que lograr transmitirlo adentro de los partidos por los puntos.